Vale, vale, parece que ya estamos Ok Claro, por acá Acá Y en Teo Vale, perfecto Voy a configurar una cosita más Tengo una horita, podemos ir a charlar un ratito Mientras hago algunas cosas Y ya después miramos que contenido hacemos Déjenme saber el audio Cómo se escucha, si está muy bajito Muy alto Por acá para poderlos leer Mientras me muevo Ahí debería quedar Ah, bueno, me faltó editar esto No, parece que ya está Llevo mucho sin hacer directo Así que dispensarán la Torpeza Y ¿Cómo va esto? Creo que todavía le faltan planos Para salir Un día cuatro horas Un día cuatro horas Perfecto Estamos Vamos a mover cositas Como siempre ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se ve todo? Eso iba en Eden Precioso Sirve, por ejemplo Mira Quedó Chiquillo Porque quedó tan pequeño Del lado derecho Tendré que revisarlo Y ajustarlo Pero No es nada que no se puede hacer Por ahorita Me da igual No hay problema Parece que todo va bien Muchas veces están Muchas veces están Muchas veces están No, tengo que esperar A ver También unas cositas Reprocesadas Ya Pero Parece Que en general Todo va Solicito de acoplamiento Aceptada Vale Que todo va bien Vamos a ir probando Cosillas Se llevó mucho Sin hacer directo Y esto se configura Vale Vamos a mover esto Por lo menos Estaba para Nada De momento Para las cargas Las cargas De fábrica Sí Sí Motor de guarda Activado Solicito de acoplamiento Aceptada Vamos a fabricar Otras de estas Y no me alcanzarían No alcanzó Otras 200 Otras 400 Cada run son 2 Y terminado eso Quedaría relativamente libre Voy a probar más cositas Al menos Se ve raro Con el FSR Pareciera como de cartón La nave Motor de guarda Activa Falta Que me desconfiguro El EV También Bueno Poco a poco Motor de guarda Activa A ver Tengo 30 minutos Todavía Para terminar Acá Podemos Mirar Que nave Tenemos por ahí A la mano A ver Que se hace Agua 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 que podemos sacar no tengo Synology es que tristeza blasters en esta ah pero es que esto es para SS me encanta cuando reportan en chino Celesti hola Bricker que tal como vas eres Erisur como pesado esa cosa ahí no gustar bueno esto es para SS pero voy a robar con esto como que no me convence ahora el tema es que usar un filamento que me favorezca y que no me queme el tiempo que tengo solo usando filamentos como un enfermo Abulture también está para SS un Dread pues no puede viajar por filamento así que se descarta solo quedaría la Flycatch o podríamos ir a comprar algo bueno lo primero que voy a hacer es consumirme una rica y deliciosa droja porque estoy entrenando cosas pesadas ah mira tengo más cosas que mover de acá más mineral bien bueno vamos a moverlo mientras miramos como se mueve el Intel a ver si hay algo interesante por ahí que hacer como se ve como se escucha si sigues ahí sigues entre nosotros señor Viker están en el SS Absor que tal como va todo buen señor se escucha bien se ve bien ando probando cosas no estoy haciendo nada interesante tampoco tengo mucho tiempo ahorita pero quería aprovechar trato de mer es que tres Exeguror Navy Isu dos Exeguror Dogis una Celestis una Thorax la Atron y la Eris uff como que no me simpatizaría ir a pelear allá todo bien ¿qué haciendo? nada probando probando porque ya pude cambiar la gráfica ya no debería cortarse mi a mitad de transmisión porque el equipo se reinicie corro el riesgo todavía del internet pero eso ya es un un problema menor entonces ando haciendo directico de prueba verificando que todo vaya bien que se escuche bien que se vea bien toca configurar todo prácticamente de cero y vamos a dejarlo no lo necesito en Eden un poquito más a mí me ha gustado aparte de ver la información en pantalla que me quedo un poquito de espacio 3HX no sé dónde queda bien ese sistema se ve como muy de cartón con el F si lo quito epa Rino vas pa' acá planetary creo que ya está hecho bueno así y si ya te reviso y si pongo el FSR es que se supone que esto yo lo veo igual bueno no el detalle es bastante bonito pero se supone que al tener activado el FSR como que te va mejor el rendimiento en general también puede ser el directs no sé qué directs tengo habilitado si el 11 o el 12 tendría que revisarlo ahorita en el launcher bueno ahora lo revisamos ah esto no lo acepté ayer listo bastante bien lo de lo esperable hola Sebas cómo va todo platíquenme háblenme pregúntenme estoy probando acá cositas no estoy haciendo nada muy interesante pero con eso nos entretenemos todos al menos más 4 en P3 ¿viste el nuevo evento de Outwell? sí sí lo vi tengo es que ir a hacer del evento ese porque pues donde vivo ahorita no tiene drones NPCs pero si lo vi vi el nuevo MTU que podemos verlo acá en el mercado creo que ya está tractor tractor pero a ver si ya está acá en las bares acá el consortium esta belleza no hay a la venta todavía pero bueno el nuevo evento de lo de Outwell tienes que ir matando NPCs de estos de Roche Drones si no recuerdo mal al hacer las anomalías hay una posibilidad de que te salga un NPC de estos drones como muy específico que si lo matas te da una fichita con esas fichitas vas a al tema este de Outwell donde están ahorita no recuerdo el sistema y te dan lo puedes canjear por planitos de este MTU el MTU de facción ¿cuál es la diferencia? creo que si no estoy mal tiene el doble de rango y el doble de velocidad yo traté de farmear los drones sentients pero casi no hay combat drones en highsec si es complicado tengo que ir a buscar pero en algún sitio se podrá hacer y en industria pues acá está el resultado cada plano nos da uno estas son las skills necesarias y esto es lo que necesitas necesitas el consortium small tractor beam que esto también lo agregan acá cosa que me parece correcta interesante y lo que necesita un MTU normal sidrine ucomi wetware y organic y el consortium small tractor beam esto yo creo que va a ser lo más complicado porque como es un plano de facción asumo yo que no existe un original toca solo por copias entonces eso lo dificulta un poquito pero pues la construcción no lleva nada del otro mundo miremos los atributos alcance 28 kilómetros y velocidad máxima 700 metros por segundo miremos el T1 que es el que se utiliza para los MTUs alcance 20 pues tiene 8 kilómetros más y la velocidad máxima es de 500 y el de facción tiene 700 entonces ese small tractor beam para la gente que hace por ejemplo escalaciones o de pronto no sé en avizales creo que utilizan más los MTUs pero pues hay ciertas misiones cierto contenido que la gente suele utilizar el tractor beam yo me acuerdo mucho que en Ethereum Ridge yo utilizaba el tractor beam el small tractor beam para las escalaciones para traer la cajita de la de la última sala entonces pues hombre estos son 200 más de velocidad y 8 kilómetros más de alcance está bastante bien ahora miremos el MTU el MTU dice que tiene donde está vida útil igual 2 días si en 2 días no lo recoges se desaparece capacidad 27.000 metros cúbicos alcance 200 kilómetros y velocidad 2000 metros por segundo 200 y 2000 miremos el normal tiene 125 kilómetros entonces pues son 75 kilómetros más y la velocidad es el doble o sea a 2000 metros por segundo es una salvajada el nuevo MTU habría que mirar por ejemplo que otras cositas tienen pero yo estoy seguro que esto no va a ser el grueso del evento de de Outwell porque si ustedes se fijan están haciendo básicamente como una estructura y tienen como una construcción y una vaina ahí loca entonces esto yo creo que es simplemente como el adelanto de de todo eso pero está bastante bien no sé en cuanto está en JITA pero podemos revisarlo relativamente rápido a ver en Janice si ya Janice lo tiene listado por ejemplo y no Janice aún no lo tiene enlistado pero uy no no recuerdo alguien me había dicho el precio pero no recuerdo cuál era ahí si las mentiría pero seguro ya hay alguien que lo está vendiendo es más podemos encontrar en contratos de estas copias ya sí obviamente exageradísimas 390 millones la copia más barata bueno pues es válido no sé qué tanto rente porque ya son 400 millones solo el plano y es para un solo MTU o sea ni siquiera puedes fabricar 5 entonces 400 millones más el costo del MTU yo creo que lo deben estar vendiendo en 500 600 millones más o menos me parece todavía muy exagerado pero esto es normal en ítems que recién acaban de salir o sea no se preocupen que eso disminuirá el costo y seguramente exista luego una manera más sencilla de de hacerlo o sea de conseguirlos de farmearlos qué tal Carlos cómo vas pero está interesante tengo que revisar tendría que revisar en HiSEC si podemos intentar hacerlo en el Discord alguien ya me había comentado que lo estaba probando y que le había costado bastante conseguir las primeras piezas en HiSEC la primera pieza entonces pues bueno ahí al menos sabemos que sí sale en HiSEC pero es complicado o sea necesita tiempo Osopunky hola a todos tus videos me ayudan mucho para aprender sobre B muchas gracias no gracias a ti la idea es esa que les sirva me alegra bastante cualquier duda ahí está el disco está en los comentarios a veces no los contesto todos pero siempre los leo vale no tengo mucho tiempo es donde tengo yo una ishita porque podría aprovechar para un rato y to rápido al menos una anomalía mientras los leo porque lo que les digo en este primer directo no tengo así como mucho tiempo es solo por por probar irme donde sé que tengo una ishita porque en algún lado tengo otra pero no recuerdo dónde nos hacemos una anomalía ahí por los loles y ya ahora que lo pienso de llevarme la carguera porque tenía cosas que traer pero bueno será para la próxima parece que todo bien perfecto bien no veo que tenga caídas vale perfecto y me gusta que todo fluya a seguir viajando la quería revisar inicie una guerra ah ya estoy en otra región ah fuck porque acá en 4-h me puse a vender War Disruptor Pro y básicamente inicie una guerra de precios y las están vendiendo más baratas que en Jita los chinos están bastante bastante locos ¡qué bien! no séugo no sé no sé si no inicie no sé no sé no sé Epa, Equinox Tiempo sin hablar, mi estimado ¿Cómo va todo? ¿Qué cuentan? ¿Qué zumban las abejas por ese lado del mapa? Llevamos bastante rato sin hablar Esto no lo he separado Acá Solicitud de acoplamiento aceptada Todo bien, supuse que estabas muy ocupado en real life y demás cositas sin games, pero me alegro del retorno de Lorik. No, no, más que eso, bro, era el tema del PC. Con la gráfica vieja que se me reiniciaba todo el rato, no podía. Simplemente no podía ser directo. Cada X tiempo se reiniciaba porque sí. Entonces, pues, la verdad frustró bastante. Y por eso, pues, había decidido haber dejado así mientras arreglaba todo. Pero ya ahorita toca empezar a hacer contenido. Sí, 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 la solución fue cambiar la gráfica. No había más solución. Entonces, eso me tuvo un poquito alejado porque pues sí era muy frustrante intentar, no sé, hacer una flotica. No soy mucho a hacer PvP y pues cuando salgo el de pronto no poder grabar ni... O sea, no poder ni siquiera grabar tranquilo porque también en medio de la grabación, ¡pum! Se apagaba. Entonces sí frustraba un poquito bastante. Pero bueno. Ya estamos acá. ¿Qué es lo que cuenta? Entonces nada, vamos a hacer una anomalía ahí mientras conversamos y cerramos el directo. De pronto en la noche hacemos algo más interesante. No sé, tengo que ver qué cositas tengo por ahí pendientes. Y nada, ya retomamos el contenido. Tengo que hacer video de lo del evento de Upwell. ¿Qué más tengo por ahí pendiente? Tengo varias cositas todavía pendientes. Retomar lo de 0 Mega porque no me voy a rendir. O sea, sí se puede, sí es factible, pero bueno. Ahí ya ves la tira y jala en catch. Sí, sí, sí. Sí he visto. La verdad no he participado en la guerra. No les voy a mentir. Es que los horarios con mi trabajo chocan bastante. Básicamente no puedo. O sea, las horas de las flotas es muy raro que pueda ir. Y cuando conecto pues tengo que mirar cosas de core, mis locuras de industria y demás, mis actividades. Entonces bueno, ahí me entretengo un poco bastante. Pero sí, sí he visto más o menos cómo va la cosa. Sí se le puede llamar guerra. Totalmente. Ahí comparto la opinión. Porque eso de guerra, así como tal guerra, no lo sé. No me convence del todo. Hay muchos factores. Lo mismo que por ejemplo todo el mundo. No, que fraternity ganó la guerra del norte, que no sé qué. Y la pregunta real es... O sea, ¿ganaron? ¿Realmente ganaron? Bueno, hay muchas aristas que de pronto la gente no analiza. Por ejemplo, yo podría decir que Imperium fue el verdadero ganador de la guerra. Porque si lo piensan bien, la mayoría de alianzas y corporaciones que perdieron cuando se disolvió todo el tema este de... El bloque este que tenía Volta y toda esta gente. Muchos, o sea, podría decir que el 60% quizás se fue para Imperium. Otros quedaron por ahí a su suerte. Otros cuantos se vinieron a Panfam o a Winter. Pero el grueso se fue con Imperium. Entonces, ahí es donde yo pregunto. ¿Realmente ganó fraternity la guerra? ¿Hay mucho de dónde tirar? Sí, totalmente. Esas son las... Diría el meme, esas son las preguntas que no me dejan dormir. Porque yo siento que no se ganó. Ese también es un muy buen punto de vista. Y si realmente miramos el mapa de soberanía, está aún más polarizado y se evidencia mucho más los dos grandes bloques del juego. Entonces, indirectamente se está convirtiendo en un Blue Donut a su manera. De hecho, yo cuando tiro filamento, que no lo hacemos mucho con los chicos, pero a veces les digo hoy el pacifismo no es una opción. Demando sangre, nos vamos, hacemos un filamento. De cuatro filamentos, por lo menos tres nos dejan en zona azul. Porque es que tenemos mucho... O sea, la mitad del mapa. Prácticamente la mitad del mapa es azul. Entonces, eso mata mucho el contenido. O sea, capa mucho mucho el contenido. La ventaja es que pues acá llega mucha gente a buscar piu piu. La desventaja es que suelen venir en gran cantidad y no... Ya me supera. Ya ahí eso me supera para pelear. Pero pues, digamos que la mecánica del filamento siento que se pierde. Cuando lo quieres usar de manera ofensiva, ¿no? Lo que tenemos que entender es que las opciones se redujeron y eso no nos conviene. Lo digo desde el punto de vista de jugador. Pero sí, totalmente. Comparto ese punto de vista. No es conveniente para absolutamente nadie. Pero es que también el tema... O sea, para mí hay varias cosas que analizar. El tratado este del sur... Yo que te digo, eso está pegado ahí como con mocos. La guerra esa es para mí simplemente como contenido de momento. Pero no hay realmente como una intención de un despliegue muy serio por las dos partes. No solo Imperium, sino también Panfam. Panfam y Winter tampoco es que tengan así el super despliegue lanzado. O no como estaba durante la guerra del norte, por ejemplo. Ahora, no hay más coaliciones que tengan como la fuerza de decir, nosotros vamos a ser neutrales. De aquí no los vamos a atacar ni a ustedes, ni a los otros. Y no vamos a permitir que usen nuestro territorio de base de operaciones. No la hay. No hay. Y si la hubiera, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que alguno de los dos bandos dijera... No, ustedes no están cumpliendo. O no, eso no me sirve. ¿Ven? Bueno, ese es el tema. Sí, sí, Equinox. Eso es full escaramuza. Para mí eso no es un despliegue serio. Para nada. Totalmente. De hecho, yo estoy esperando a que salga la publicación de los parches, como ellos suelen hacer al año. Que dicen, mire, durante el año son los dos grandes parches, va a ser este de tal fecha a tal fecha. Este es el nombre. Este otro, no le digo el nombre, no le digo nada, pero va de tal fecha a tal fecha más o menos. Y ahí ya uno empieza a especular. Lo que se ha sabido, recuerden, es que quieren meter como unos cambios. O sea, como generar más conflicto en Nullsec. Que se tenga que luchar más por recursos estratégicos. Y pues eso es curioso. Porque, ¿qué van a agregar nuevo? ¿Qué recurso estratégico nuevo van a agregar? Para que tú digas, va a generar conflicto y sí se van a tener que dar escaramuzas más grandes, ¿no? Y asumiré yo que todos están esperando lo mismo. Y no está mal. O sea, de hecho es bastante lógico. Porque si ellos empiezan de pronto una guerra donde necesiten recursos, donde realmente vaya a pasar algo. O sea, es que no se sabe nada. El tema es que no se sabe nada y que hay que pelear por algo que realmente sea muy valioso. O sea, necesitan tener todas las tropas y los recursos disponibles. Entonces, por eso no va a trascender de escaramuzas ahorita todo este tema de la guerra. También a forma de rumor quieren tocar la mecánica de soberanía. Lo que hace lógico que los bloques no se embarquen en algo grande que comprometa sus territorios, claro. Y de hecho, hasta cierto punto, estoy de acuerdo con el tema de la soberanía. La verdad es que CCP arruinó el juego tocando la minería y rateo. No han podido ni siquiera solucionar lo del TDI y quieren más contenido a gran escala. A esperar lo nuevo según el parche anul. Pero que tocó la minería y el rateo en qué punto. Pues la minería la redujo mucho, sí. Pero pues también era necesario sanear, a mi modo de ver, ¿no? O sea, es que no era lógico que la escalada de cuentas de los jugadores era... Me subo a la Rorqual y mis siguientes alters van a ser Rorquals y voy a tener 12 Rorquals minando. 24-7. Y la Hull y el resto de naves no importa. Para mí no era lógico. No tenía razón de ser tanto poder de minería a naves que se supone que son plataformas de apoyo. Y la descripción lo dice, claro. Que los jugadores, como siempre, le encontramos las 7 vueltas a cada cosa. Eso es otro tema. Pero que realmente considere que haya sido malo, no. Hasta cierto punto, no. Con el rateo, tampoco me parece malo. El tema de los multiplicadores. Porque de una manera u otra te está recompensando en ir a ratear a sistemas más alejados de pronto de tu sombrilla capital. Por una bonificación mayor. Por un mayor ingreso de ISK. Cagaron el juego poniendo el free to play y no encontraron cómo cubrir esas pérdidas. Yo no creo que sean pérdidas. Recuerden que esto lo compró Pearl Abyss hace un par de años. O sea, ya no es pues de CCP como tal. Pasan a ser una subsidiaria de Pearl Abyss. Entonces, lógicamente, ellos tienen que rentabilizar esa inversión. Y entre más rápido recuperen, mejor. Entonces, pues ahí ya es cuestión de negocio. Lo del TDI también es muy complicado de solucionarlo. Es bastante complejo. ¿Que los servidores podrían ser mejor? Probablemente sí. Probablemente sí exista la forma de hacerlo. Pero bueno, es que este es un tema más... Ese es un tema para mí más técnico. Porque... Pues básicamente está desde la configuración del juego. Porque si yo no recuerdo mal, y los que juegan hace muchos años me lo confirmarán. Se suponía que en cuanto salieran las citadels, las ciudadelas de Outwell, las POS iban a desaparecer. Y estamos en... casi en el 2050. Y las POS no han desaparecido. Bueno, entonces, pues... Cuando tú no documentas bien tu código, de cómo hiciste el juego, eso complica mucho más las cosas de cómo optimizarlo. ¿Ya nadie quiere sacar o comprar naves caras? Hombre, yo lo primero que veo en la mañana, como el periódico matutino, es el Z-Kill. Y lo primero que tú ves cuando abras el Z-Kill, son las kills más caras. Y lo primero que estás viendo en este momento, es que la nave más cara es una Siblele, que es una nave que solo el Kull cuesta como 200 veces. Entonces, sí hay gente que la quiere sacar. Eh, pero qué rabia con mi drone, vuelve. Y se sal... No, lo mataron. Oigan, ni tenían el agro en mí. Así... Uy, no lo mataron, se salvó. Bien. Pero esa es una de esas naves cada tres o cuatro meses. Claro, pues porque es que no son infinitas. O sea, las copias de las naves de torneo son limitadas. No es que tú vayas y déme 100, por favor. No. Hay un límite de esas naves. Pero todas las semanas, mínimo hay... Eh... Un Super, un Carrier, un Dread, que lo agarran mal parqueado. Eso no es dañar el juego. Ese es precisamente el juego. Igual, si tú miras, toda la semana... Es más, me apostaría casi que todos los días, mínimo, un Super se muere. Si mínimo, un Super se muere, es que sí hay gente dispuesta a sacar ese tipo de naves. El tema es que la aversión a la pérdida es difícil de superar. Porque entre más cara la nave, más... O sea, según la persona, pues va a ser más difícil que la saque. Por ejemplo, yo con un Titán no lo saco. Ya te digo yo que ese Titán no sale. Lo usaré para logística y poco más. De resto, será un pizapapeles en mi hangar. Porque no soy de usar naves caras, por ejemplo. Pero igual, en su momento, cuando rateaba muchísimo con Carrier, perdí un Carrier y pues casi me arruino. Pero me logré recuperar y lo seguí usando mucho tiempo. Rorquals siguen sacando. Que de pronto ya no las anclan y minan como antes. Es cierto. El SS estaba bien cuando uno lo ponía en el sistema. No que ahora esté en todos los sistemas. Entiendo que lo hicieran por generar PvP. Mira que eso sí te lo comparto, bro. Eso sí te la compro. Adoraba la mecánica de SS. Porque es que tú ganabas loyatil points farmeando. Y lo dejabas cargando cierto tiempo y después sacabas un montón de ISK. O sea, eso era una impresora de ISK. Lo curioso era que a la gente no le gustaba. No le gustaba para nada que uno instalar ese satélite ahí para ratear ese SS. Porque yo recuerdo mucho que en ese tiempo vivía con Requiem Eternal en Impass. Tenía mi sistemita donde me iba a ratear con mi Carrier, todo juicioso. Como yo llegaba y estaba solo el sistema, pues yo desplegaba mi SS. Y llegaba alguien que también rateaba ahí. Ay, no, pero quita el SS, que no sé qué. Que inclusive se fueron de llorones con los directores de la alianza y demás. Y el CEO de la corporación me preguntó qué pasaba con eso. Y yo le dije, no, mira. Yo llego, el sistema está solo. Yo instalo el SS. Y pues es mío. Está solo el sistema. No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Porque ellos llegan después, no les gusta, pues que se vayan ellos. Pero sí, SS, uff, me dolió en el alma. No, lo de la minería sigo diciendo que es puro lloro. Es puro lloro. Es que era muy exagerado. Es que se los digo porque yo alcancé a medio vivir eso. Era muy obscena la cantidad de ISK que generabas minando con una sola cuenta. Sí, los que lloraban por esos SS no saben de lo que se perdieron, loco. Que se los juro que yo llegaba, farmeaba. Y adicional a eso con los Logitech Points. Tenía mi personaje en Jita. Que, o sea, con el clon saltaba. Y iba y canjeaba eso por munición de facción y ponía a vender la munición de facción. Y fácilmente eran 300, 500 millones al mes en munición de facción, en ganancias de la munición de facción. Que obtenía por SSS. ¿Y qué tenía que hacer? Nada. Instalarlo y ratear. Pagaba cuando yo quería que pagara, entonces me iba para allá. Entraba, le decía que le pagara a todo el mundo. No se emitían los chequecitos esos, sino que depositaba el ISK en las wallets de cada quien. También había opción de los chequecitos estos que bota el SS normal. Pero, pues, ¿para qué? O sea, eso es absurdo. Eso es cuando tú te lo quieres robar. Pero, pues, tú querías ser el ISK en la wallet. Y fuera de eso, todo el loyalty point. Bueno, yo entré a Rorqual Supercarrier y loyalty point por SS en dos días. Me pagaba el Omega y el resto era ganancia. Pues, ah, bueno. Es que era muy obsceno. Es que yo vuelvo y repito. Es que era muy obsceno. Lo del error cual era exageradísimo. Yo sí estoy muy de acuerdo con esos cambios que hicieron en la Rorqual. En cuanto al rateo, yo hubiera trabajado con la misma estructura. Porque realmente la mecánica de poder ganar loyalty points rateando con esos módulos estaba bien. O sea, podían haberlos instalado, por ejemplo, así como están ahorita, que se mueven, que los tiene el sistema, pero que pagarán loyalty points. Así fuera más poquito y que te los pudieras robar también. Es que eso era la magia, loco. O sea, sacabas mucho y ese K lo podías fácilmente duplicar con eso. Que eliminen el SS por sistema. No sé. Pues es que el tema también, por ejemplo, de saquear los bancos estos de reserva, no es un mal incentivo. Porque hay bancos obscenos. Hay bancos con muchos veces ahí. El tema es que para meterte a robar es complejo. También he de decir que, bueno, no me gusta mucho ese cambio, pero sí ha generado mucho contenido. Por lo menos recuerdo mucho el video en el que una Bargur, creo que fue, se empezó a golpear toda una flota de Initiative que empezaron a entrar como desperdigados al SS. Era obscenísimo. O sea, por la mecánica, ¿no? Que ellos llegan, no se pueden mover con micro, sino con After. Y estaba la Bargur ahí toda chetada matando gente, matando marauders y demás. Muy roto. O sea, ha generado un contenido muy interesante en cuanto a PvP. Hablo de contenido de que tú vas, miras un video y dices, uff, puta madre, buenísimo este tipo, mi Dios. Porque por lo general cuando yo voy, o no responden, o me responden con extrema violencia. Entonces, pues para mí no es como tan gracioso. Y cuando me lo van a robar el SS, pues, yo lo, yo verifico. Si el SS no tiene mucho, pues que se lo roben. Porque qué pereza irme a meter allá. Cuando, por ejemplo, utilizan Staber de 100 MN, que apenas ve que alguien entra, dice, no, auxilio, me voy. Y sale corriendo y no lo alcanzas. Entonces, meh, qué aburrimiento. Cuando te quieren pelear y la pelea es más o menos justa, ah, ahí ya es otro tema. ¿Hay algún evento este mes? Pues ahorita están con el tema de lo del consorcio Oddwell. Pero no sé, hasta, o sea, no sé qué tanto lo van a desarrollar. No han presentado tampoco nada del primer parche del año. Entonces, pues, estamos todos como a la expectativa de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué piensas que pueda venir en el parche? Uf. Es que estoy tratando de atar Cabos, por ejemplo, porque se suponía que eso va a cambiar todo el tema de Nullsec. O sea, que va a generar supuestamente más conflicto dentro de las alianzas de Nullsec. Entonces, bueno, eso uno. Lo segundo, ahora nos salen con el tema de que Oddwell está desarrollando algo en el sistema no sé qué, que puedes ir a verlo, bla, bla, bla. Sacan el nuevo MTU y el nuevo tractor bindefacción. Ves la estructura y, pues, no se sabe mucho qué es lo que están haciendo, cuál es el prototipo. Luego está el evento esto de los Chelmatec, que no sé qué, que secuestraron unos científicos, que atacaron unos convoys. Entonces, son muchos cabos que atar. Ahora, porque habían dicho muchas cosas, por ejemplo, se supone que el tema de los atributos para el entrenamiento de habilidades lo iban a quitar. O sea, los atributos se supone que en algún punto van a desaparecer. ¿En qué punto? No lo sé. ¿Puede tener algo que ver con lo que está pasando con Chelmatec? ¿El Maltec? ¿Cómo se llame la corporación esta NPC? ¿Quieres? Maybe, quizás. Ahora, lo de Odwell, ¿tiene relación con el anuncio que habían hecho de que, pues, iban a generar más conflicto en Cnulsec? ¿Que especulamos que va a tener que ver con los temas de soberanías? ¿Será alguna nueva estructura que va a ser necesaria para mantener algo, para subir algo? No lo sé. Esto llevará también a que, por ejemplo, se generen nuevos recursos. Así como pasó con la transmutación esta del evento pasado, con las estrellas estas de los transmutadores que se generan ahora el Mordunium y el... Bueno, los minerales estos raros que te dan Isogen, Pierite, Megacita específicamente, que solo salen en sistemas de estrellas azules. O sea, van a generar más minerales así que se generen en puntos muy puntuales que sean necesarios para fortalecer algo o para mantener algo de la soberanía. Y eso es lo que va a generar conflicto porque va a estar limitado. O sea, no sé. Son especulaciones. Entonces, todavía no consigo, o sea, no veo claro cómo puede empatar esos eventos sueltos con lo que previamente se había dicho y con lo que se especula, ¿no? Tendríamos que estar pendientes, por ejemplo, al tema de Hobolix, creo que se llama, que hace lo de la minería de datos, del SIS y demás, y vamos como filtrando la información. Igual hay que ver los resultados de la guerra en Warhol. ¿Cómo fue ese tema de la guerra en Warhol? Cuéntamelo, porque, por ejemplo, yo de esa guerra, de por sí de Warhol, estoy bastante desconectado. No es que no me guste, pero mecánicamente no me siento preparado para ese tipo de juego. Sí, escuché de una guerra que se están putaseando. Por lo general, esas peleas en Warhol son durísimas. Pero no sé cuál es el objetivo, quiénes contra quiénes. Estación de reprocesado en J-Z es la tatara que dice Public Reprocess, si no estoy mal, Rino. De nada, buen señor. Stonebringer, no. Ishtar. No, con Stonebringer, mira que con los guristas ratear en una sola Stonebringer, no renta, bro. Contra los drones, sí, eso es una delicia, loco. Eso derretía anomalías. Cada ocho minutos estabas acabando. Por lo que he visto, para poder hacer Havens y eso en zonas que no sean drones, necesitas... He visto que hay gente que utiliza tres Tunder y una Macariel, por ejemplo, para farmearse los sitios súper rápido. Ya quiero que sea domingo para volver a mi casa y jugar, E.B. Bueno, pues ya casi, ya es jueves, casi viernes. Digo casi viernes porque la noche no dura nada. Aquí hay gente que utiliza cinco Tunder para los Havens de roca. Sí, sí. No te lo discuto. Lo que pasa es que hay varias mecánicas porque, por ejemplo, en Ethereum Ridge tú lo que hacías para cazar las escalaciones 10 de 10 era buscar una anomalía específica que te generaba como una estructura también, una torrecita. Tú lo que hacías era tarjetear esa torre y empezarle a disparar. Los NPCs iban saliendo y la Stonebringer todos los NPCs salían y estaban a rango y estabas tú todo el rato destruye, 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 destruye. Y en ocho minutos con una sola Stonebringer te farmeabas el sitio. Obviamente, entre más rápido, pues más probabilidades hay de sacar la escalación porque, pues, a fuerza bruta vas a hacer muchos más sitios. Y los Havens no necesitaban tampoco gran cosa con... Bueno, allá no se llaman Havens, allá se llaman... Patrols. Tampoco necesitabas gran cosa. Aunque como por lo general lo que hacíamos era buscar las escalaciones, pues no hacíamos los Havens y los Patrols y los Horde. Hacíamos la otra anomalía que no me acuerdo cómo se llama, que es mucho más sencilla y SK no deja mucho, pero es que donde te salga la escalación son como 130 millones que pagaban por escalación. Y si tú ibas y la hacías tenías asegurados 250 millones. Si tenías suerte te podía salir más. Y eso es una impresora de ISK brutal. Porque ahí el loot sí está asegurado. O sea, mínimo son 230 millones. Pero si estás de buenas puedes sacar 500, 600 millones si te llega a salir un módulo de facción. las escalaciones de las otras razas son un poquito más complejas. Por ejemplo, las de los Guristas el valor asegurado de la escalación es bajo. O sea, es muy bajita el valor que te asegura. O sea, que te va a salir de ISK. Pero si te llega a salir bueno pues puedes sacar también mucho ISK. Eso no se discute. Por ejemplo, creo que las 6 de 10 de los Guristas si tienes suerte te sale un multispectrum que vale un B. Si tienes suerte pero si no tienes suerte te ganas 60 millones. O 50 millones algo así. ¿Cómo quiero hacer ISK con una Stonebringer o Thundershield pero en flota? Sí, eso es una bestialidad. Eso es una salvajada loco. Y es un buen contenido. ¿Yo feliz haciendo Forsaken Hoops con Carrier o Ishtar? Sí, total. Yo también parmeo en Carrier pero a veces me aburre entonces saco mis tres cuentas con Ishtar las pongo a dar vueltas por ahí o me voy a minar o por lo general pues la industria es como lo que más ISK me está dejando ahorita a pesar de que está peleada pero bueno. No, quería terminar el sitio pero no, se me agota el tiempo. Lo siento, siguiente persona que lo venga a hacer porque pues ya ya está mordisqueado. Aunque bueno, acá casi nos ratean en este sistema. Motor de Warp activado. Pero lo de las flotas de Tunder es muy bueno sobre todo cuando estás así en Corp que lo haces con varias personas es súper divertido te echas unas buenas risas ahí y sacas mucho ISK. motor de Warp activado. activado. el modulito. El modulito. A mí lo que me falta probar es el rateo con Super Carrier. Sé que ahorita se utilizan más para los Beacon y demás pero sí me gustaría probar el rendimiento en los Haven y en los Sanctum. Tiene que ser bestial. el día que lo tenga lo haré. Por ahora la Ishtar me da toda la diversión que necesito. Pues bueno mis muchachones ya por este momento sería todo. Gracias por pasarse a saludar a verificar que todo esté bien. Parece que el sonido bien, el video bien. No explotó el PC cosa que también agradezco entonces creería yo que ya podemos dar ese impie por terminado. Por acá dicen yo con Super Carrier hacía maravillas de hecho ya ando juntando para tener Super otra vez va genial. Esto me recuerda hace tiempo que cuando me uní a una cor teníamos flotas de minería donde éramos como 30 gatos muertos de hambre era divertido sí la minería en grupo es muy divertido saludos Oric bueno Mr. Chacal pues gracias por pasarte gracias a todos no sé si en la noche haga de pronto algo más en un par de horas puede que sí puede que no voy a ver que se me ocurre pero pues ya el contenido volverá al canal ahora sí 100% real no fake diría el meme cuídense y nos vemos en el siguiente video o directo ¡Suscríbete!